Puedes tener riquezas, que pasen el millón, pero de nada sirve, si es frío en tu corazón. Tuviste de todo en la vida, y eso es lo que pasó, pues de cosas materiales, no le muero en tu corazón. No, 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 no. No, 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 no Vivimos una vida de pura ilusión, rodeados de mentiras e incomprensión. Debes abrir los ojos ahora, es tiempo de cambios, cambios firmes y fuertes, vuelves de más alto. No debes ser pobres en el amor, no busques afuera, busca en tu imperio. No debes ser pobres en el amor, no busques afuera, busca en tu imperio. No debes ser pobres en el amor, no busques afuera, busca en tu imperio. ¡Gracias! ¡Gracias!